El terrorismo anticorporativo Un mosquito puede chupar sangre o nos enfrentamos a una viuda negra que podría enviarles al hospital y desplomar sus acciones. Si fuese una mosca, lo solucionarían internamente. Un mosquito se ocuparía en nuestros agentes y neutralizarían la amenaza. Pero si fuese una viuda negra, deberíamos valorarlo. Podríamos retirar a nuestros agentes, colaborar con el FBI y no dejar huellas. Caballeros, estamos en 32 países protegiendo su reputación. Y por eso es fundamental que muy pocos hayan oído hablar de nosotros.